¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Venga, vamos con el primero Por favor, mucha suerte Venga, vamos, 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 vamos Lo estoy viendo, lo estoy viendo ahí ¡Vamos! Nada Contraste, boxeo imaginario Y una tormentita para el cuchillo Pues empezamos un poco flojos Pero venga, no hay que desilusionarnos Hay que confiar en que nos van a dar una mierda Ojo de halcón Un bailarín, una tarjeta bastante fea Y ataca al corazón Estos gestitos están bastante geniales Bastante geniales, la verdad Eso sí, pues igual no está tan mal Así que vamos a ver Esperemos que nos den más Un boxeo imaginario para el rey nuevamente Ritual para la Manowar Bastante, bastante bueno Y un camuflaje super feo para el XR2 Vamos, vamos, vamos Por favor, algo genial Por favor Vamos, que es nuestro regreso Por Dios Un asalto, una tarjeta toda fea Campo para la VMP Vaquero, ese está bastante bien Pero por favor, un arma Un asmarshal Un asmarshal Es lo que busco Un asmarshal Y ya está Increíble Marioneta La grulla Este está bien Este está bien Y los cerebros Bastante feo Siento sinceros Venga, vamos Vigilancia Increíble Infierno Increíble Estas cosas que Las variantes legendarias No tienen nada Pero bueno, a ver No pasa nada Vamos, vamos Por favor Algo nuevo ¡Marshal! ¡Marshal! Lo pido y sale ¡Marshal! Increíble ¡Marshal! No No, no, no No, no, no ¡Marshal! Chicos ¡Marshal! O sea, yo diciendo Una es Marshal Y soy feliz Pues tomasense Tu es Marshal A tomar púrculo Venga, vamos ¡Marshal! Chicos En verdad Esto es inaudito ¿Eh? Marshal es que las tenemos que ver Es que las tenemos que ver Es increíble O sea, Marshal A ver una clase Que tengo un espacio Vamos Que no tengo espacio No tengo espacio En serie ninguna Pues nos creamos Un espacio en corto Aquí están las Marshal Increíble Increíble Aquí estamos Con el camuflaje de Nuktau Bastante, bastante bien Arma de perdigones De dos cañones Dispara dos cartuchos De calibre 12 Cada vez que aprieta el gatillo Y se carga después De cada disparo Increíble Las Marshal Increíble Chicos O sea, esto era lo que En realidad estaba buscando La mejor arma del mundo O sea He visto bastantes gameplays Que nada más llegan Y pum Muerto con la Marshal Así tal cual Pum Muerto Yo ya las quiero probar Increíble Increíble Eso lo vamos a tener Sí o sí en el canal Ya les debo de hecho Igual Videitos con algunas armas Que ya hemos visto Pero pues nada Las Marshal Ya las tenemos Esto es genial Chicos Esto es genial Vamos a concluir esto Ya rápido No creo que me dé Algo más O sea Ya sería Increíble O sea No digo que no me dé Tú dame Tú dame No, no pasa nada Pisotón Contraste y ritual Para la VRM Es bastante buena Esa la metralladora ligera Y venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Una cosita más Una cosita más Yo qué sé Me puedes dar El bate El bate estaría bastante bien ¿No? Un bate estaría De lujo Increíblemente bien Pero bueno No me vas a dar nada Pues no pasa nada Voltear Un gesto para la battery Dos camuflases bastante horribles Quiero decir Y pues hay que quemar Los duplicados Que no sé cuánto me vaya a dar Espero que me dé para uno Uno normalito Increíble No me dio Pues bueno Hay que abrir dos comunes Estaría bastante bien Que me tocara algo En un común Increíble Pero no creo que me dé nada Así que No nos vamos con Oye, oye, oye Ve esto, ve esto Esto parece Vegeta O un Saiyajin Incluso tiene el cabello Amarillo Esta no está nada mal Esta no está nada mal Increíble Se dio bastante bien Pues no la ponemos Ok, vamos, vamos, vamos Uno más, uno más Uno más Vamos Vamos Nada, nada Pues nada No pasa nada Estuvo bastante bien Chicos La verdad Me agradó bastante Esto de De los De la Marshall O sea, la Marshall Ya es Puff, increíble O sea, lo que estaba buscando En verdad Lo inicié diciéndolo Quiero a las Marshall Y pues, ala Toma tus Marshall Sé feliz Pues nada Increíble Regreso aquí Abriendo suministros En Black Ops 3 La verdad Me voy Sumamente feliz Con estas Marshall Dejen su like Y vamos por esos Apoyos Esos comentarios Para que yo suba El gameplay Con las Marshall Ya probándolas Como tal Porque la verdad Les tengo unas ganas Increíbles O sea, ahorita Bueno, no ahorita Porque tengo que hacer tarea Pero después Los voy a estar probando Con mucho entusiasmo Así que ahora sí Sin más que decir Nos vemos en el siguiente gameplay No olviden suscribirse Si aún no lo están Para no perderse ningún contenido Y demás cosas Que vamos a ir aquí viendo La beta de Gears of War Está bastante activa Así que Esténse al pendiente Y ahora sí Me despido Hasta luego